¡Qué guapo! Muchas gracias, hombres y mujeres en el Hollywood Palais, muchas gracias, buenas noches, gracias por venir. ¡Qué guapo! Algo va a quedar, adentro tú y yo siempre hago algo. ¡Arriba, Hollywood! No importa si no venés conmigo, en este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Me seguiría por todas partes y volvería a la ciudad. Si te das otra mejor, tú no. De volver a empezar, mejor que antes. Quiero ir a darte cada uno de mis instantes. Nunca más voy a mentir de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más. Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte. Si me das otra mejor, tú no vas. Y va a ser mejor que te empiezo a olvidar. Porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tú y yo siempre hago algo. Algo que yo te he quedado con un beso, porque no voy a olvidarte nunca más. Porque yo no te voy a olvidar. Algo que yo te he quedado con un beso, porque no voy a olvidarte nunca más. Algo que yo te he quedado con un beso, porque no voy a olvidarte nunca más. Algo que yo te he quedado con un beso, porque no voy a olvidarte nunca más. Algo que yo te he quedado con un beso, porque no voy a olvidarte nunca más. Algo que yo te he quedado con un beso, porque no voy a olvidarte nunca más. Algo que yo te he quedado con un beso, porque no voy a olvidarte nunca más. Algo que yo te he quedado con un beso, porque no voy a olvidarte nunca más. Algo que yo te he quedado con un beso, porque no voy a olvidarte nunca más. el vecino fue quien fue con el Dios, es mi debilidad, esta vez Dios, el dolor de amor, el amor, el amor, el amor, la boca se cayó, en mi boca, la mano sana se murió. Tienes días que aprender, a pedirle, a pedirle, a pedirle, a pedirle. A pedirle, 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 a pedirle El dolor es mi debilidad, esta vez el dolor va a terminar, esta vez el dolor va a terminar. Muchas gracias, y la siguiente canción se la vamos a dedicar al extraordinario Carlos el Apache Tévez. Hasta volverte muy loco, hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Que termina, termina mal. Y si no, termina, termina mal. Y eso se cubre de polvor, y eso se cubre de polvor. Me parece que soy de la quinta que vio el mundial setenta y ocho. Me tocó crecer riendo a mi alrededor. Para el dolor cayó por el lado de la soledad. No me lastimes con tus crímenes perfectos. Mientras la gente indiferente se va a cuidar. Mientras la gente indiferente se va a cuidar. Mientras la gente indiferente se va a cuidar. Mientras el cuarto solamente sale afuera. Mientras la gente indiferente se va a cuidar. Mientras la gente indiferente se va a cuidar. Mientras la gente indiferente se va a cuidar. ¡Muchas gracias, Enrique! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Enrique! 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 ¡Muchas gracias, Enrique!